¡Suscríbete al canal! Y decirte bienvenida a Rosario es como cuando entras a casa y te dicen bienvenida y dices, ¡ah, volviste! Claro, porque volví, claro, porque en realidad la última vez que vine fue diciembre del 2019, o sea que el 2020, digamos, bueno, no es que no vine, vine a finales del 2019, entonces el 2020 en realidad viajé, pero no vine a Rosario porque acá no estaba abierto, estaba abierto Córdoba, entonces bueno, después ya verano se complicó, pero aquí estoy para presentar el libro, así que mucha gente que no le pude firmar el 2021 me lo va a traer hoy a firmar. Tuvimos un año como una pausa, una pausa en la vida de prácticamente todos y una introspectiva como para vernos un poco para adentro. Sí, sí, creo que sí, mirá, yo no me doy mucha cuenta porque trabajo tanto que para mí es como un año más, es como, sí, entendí, digamos, hay un montón de cosas que tienen que ver más con todo lo que es la parte de salud, claramente, ¿no? Pero creo que la gente lo que entendió es que hay que, digamos, que hay un cambio con respecto al otro y con respecto al lugar que vos tenés y tu energía, ¿no? Tu distancia y esto que siempre yo predicaba de que también, viste, esta cosa que la gente se te venga encima, esta cuestión de la distancia me parece que ayuda mucho a que estemos como cada uno en su lugar, ¿eh? Así que esto creo que nos enseñó mucho el 2020 y el 2021. ¿Se viene el libro nuevo? Sí, estoy con el libro nuevo que acá está, que es un libro que como siempre tenés para tener, digamos, todo el año. Lo que tiene interesante es que hay un capítulo que se llama Crea tu magia y que tenés para poder armar tus propios rituales. O sea, te doy un montón de herramientas semanales como para que vos mismo te armes tu propia magia. Porque si hay algo que pudiste haber aprendido en este 2020-2021 es que, digamos, la magia está en vos, el que cada uno sepa hacia dónde va, tiene que ver con cada uno. Y bueno, en este libro lo que más direcciono es esa parte. Hablás un poco de creer en la magia de uno, en el interior de cada uno. ¿Cómo se le empieza a creer el argentino? Porque viste que es una persona que dice, bueno, seguimos, no es una persona creída de por sí. Bueno, yo creo que con que lo crean una parte ya es suficiente, ¿no? Mi trabajo, no sé si es para el argentino, no soy política, es un trabajo que hago para la gente, es el trabajo que va a hacer Júpiter desde Pisces. Te va a obligar a creer y si no crees vas a estar como mirando otro canal, ¿entendés? Es el año de los finales y los principios porque Júpiter transita el final, digamos, del último signo. O sea, entra en su domicilio y va a estar transitando todo el signo de Pisces completo, va a entrar un poquito a Aries, va a entrar en retroceso, va a volver a entrar a Pisces y va a volver a salir y entrar en Aries. Entonces, hay como un camino de la búsqueda de esa creencia de lo que uno quiere para su vida. O sea, si no lo podés hacer, te vas a quedar como afuera, ¿no? Entonces, esto, finales y principios es ponerle fin a lo que no y empezar con lo que sí. Sería como el mensaje. Jime, ¿qué te espera después de Rosario para vos? Después de Rosario, para que estoy mareada ya. Bueno, me voy a la calera y vamos a hacer el eclipse en la calera, apoyar bien los pies sobre la tierra, que es un eclipse de luna llena de Tauro. Y después voy a Carlos Paz y voy a Córdoba. No, primero voy a Córdoba. El 18 en Córdoba, el 19 en el eclipse, el 20 en Carlos Paz, el 22 y el 23 en Santa Fe. Así que si hay gente de Rosario que no pudo venir, puede acercarse hasta Santa Fe también. Para terminar, invitame a la gente a que adquiera el libro. Sí, puede venir a buscar el libro acá, Homo Sapiens, que son unos divinos. Así que, bueno, unos divinos. Los invitamos a que vengan y si quieren venir hoy a las 18, estamos.